Hola a todos y les doy la bienvenida de nuevo a este video tutorial que hemos hecho y realizado para ustedes desde el canal de Attico Agencia y hoy vamos a ver algunos repasos sobre la línea de tiempo para realizar interpolación clásica, manejo de guías de movimiento, interpolación de forma y máscaras. En este caso y en el primer ejercicio de repaso que vamos a hacer de Adobe Flash vamos a trabajar entonces en un archivo ActionScript 2 vamos a dejar configurado 700 por el ejercicio, el tamaño del escenario 700 por 500, vamos a ubicarlo aquí y bueno en este primer ejercicio vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a hacer el repaso de uno de los símbolos que más se utilizan para hacer animaciones independientes unas de otras que es el clip de película sabemos que con el símbolo gráfico también se puede hacer este tipo de ejercicios pero en esta ocasión vamos a hacer para hacer una animación en cíclica y muy sencilla vamos a hacer entonces una interpolación clásica combinándola con una guía de movimiento clásica para eso entonces lo que vamos a hacer será la animación de una pequeña mosquita lo que nos va a permitir hacer entender el concepto con un elemento muy sencillo pero muy útil al momento de empezar a hacer sus propias animaciones entonces lo primero que vamos a hacer es escoger la herramienta óvalo y vamos a escoger en el color de relleno y trazo un color negro me aseguraré que aquí esté activada la herramienta dibujo de objeto y voy a disponerme a dibujar en este caso el primer círculo ahora para hacer las alas voy a hacer un solo un ala entonces voy a cambiar el color de relleno perdón aquí voy a seleccionar otra vez y ahorita hago un ala más o menos así la ubico de esta en esta forma y lo que voy a hacer es con alt sostenido y clic voy a darle duplicar con control o command en mac y control flecha abajo lo hundimos varias veces y ya quedamos con el ala detrás del cuerpo y ya se nos puede ver la figura básica de este caso una mosquita abstracta muy sencillita ahora lo que vamos a hacer es que antes de entrar a animarla como tal vamos a en un desplazamiento vamos a hacer una animación de las alas en movimiento con solo tres fotogramas para ello vamos a seleccionar entonces los tres elementos que acabamos de dibujar y en este caso le voy a dar f8 para convertirlo en un clip de película al cual le voy a poner mosca como nombre y le voy a aceptar cuando yo ya lo he convertido en clip de película me voy a ingresar en él y en este caso aquí yo voy a disponer como los dibujos son muy sencillos y vamos a hacer una animación simplemente de alas arriba en otro fotograma las alas arriba y abajo y unas pequeñas líneas de movimiento y en un tercer fotograma solo las alas en la parte de abajo entonces voy a hacer algo muy sencillo en este fotograma voy a en el fotograma 2 voy a hundir f6 y lo que voy a hacer es que estas dos estas dos alas las voy a duplicar para que me queden de esta manera este a la que está acá vuelve y le doy control flecha abajo ya listo ya quedó y ahora lo que voy a hacer es unas pequeñas líneas o son unas pequeñas líneas que la voy a hacer de esta manera digamos que bueno aquí notamos algo y es que se nos fue lo dibujamos y quedó como un dibujo de objeto entonces antes de dibujar digamos con cualquiera de estas desactivo la herramienta dibujo de objeto me aseguro de poner un color digamos más acorde como el movimiento de las alas digamos que con pluma voy a hacer una pequeña curva en este caso esta línea curva nos va a ayudar a dar la sensación de movimiento y para eso voy a jugar un poco con el tamaño del grosor de la línea ahora lo que voy a hacer es que voy a duplicarla hacia el centro y con la herramienta de transformación libre o el comando q le voy a cambiar el tamaño a esta figura y listo la voy a dejar como con un par de líneas solamente como para simular que las alas están moviendo ya hacia abajo y ahora en el tercer fotograma le voy a volver a dar f6 pero en esta ocasión lo que voy a hacer es que le voy a quitar las alas de arriba y estas dos líneas de movimiento la seleccionó y eliminó entonces al final estoy teniendo este este movimiento en tres fotogramas muy sencillos dentro del clip de película en este momento ahora me dispongo a darle doble clic afuera para salirme entonces ya del símbolo voy a comprobar con command o control enter a mirar cómo quedó la animación y listo en este caso este era el ejercicio que yo quería tener para hacer una animación dentro del clip de película ahora lo que voy a hacer y me voy a disponer es hacer la animación con una pequeña ruta para que la mosquita pueda hacer como un recorrido no tan lineal sino trazado más por lo que yo quiero quiero hacer entonces para este caso lo que voy a hacer es que primero voy a reducir el tamaño de la mosca sí y ahora lo que voy a decirles a esta capa la voy a llamar mosca para ubicarme mejor lo mejor y más recomendable es que marquen todas las capas para que no se van a perder y ahora entonces voy a hacer un proceso muy sencillo le voy a dar clic derecho a la capa mosca que acabo de renombrar y acá vamos a encontrar una serie de opciones y en este menú contextual nos vamos a encontrar una sección que se llama guía y más abajo dice añadir guía de movimiento clásica en este momento yo voy a crear esta voy a darle clic a esta de añadir guía de movimiento clásica es decir él me va a crear una guía por encima que va a quedar por encima de la capa mosca y ya de una vez la capa mosca va a quedar anclada a esa guía entonces en este caso le doy clic aquí e inmediatamente si ustedes se fijan en la parte de la línea de en el panel de la línea de tiempo aquí en la parte superior nos encontramos que ya apareció esa guía voy a expandir un poco este este panel y se van a dar cuenta que hay efectivamente aparece dice guía dos puntos mosca y la capa mosca quedó un poquito como más hacia adentro el icono y el nombre entonces con eso nos damos cuenta que está vinculada la guía con la capa las guías no permiten dejar ver nada lo que dibujemos ahí por eso se llaman así no se comporta como una capa normal entonces para este ejercicio lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña ruta para por donde se va a animar mi mosquito entonces lo que voy a hacer es que voy a darle clic aquí la herramienta lápiz voy a ir aquí a la parte inferior y si les aparece estas opciones de enderezar entonces vamos a darle la opción suavizar y ahora me dispongo a hacerle una pequeña ruta en la que yo incluso voy a incluir unas unas curvas irregulares se preocupen si ustedes en algún momento sienten que la línea no quedó bien pues ustedes pueden repetir los trazos si entonces ustedes pueden llegar darle doble clic seleccional y eliminarlo y en este caso por ejemplo voy a repetir el ejercicio para que me quede un poco más suavizado el movimiento y listo ya hice un par de movimientos listo aquí no hay ningún problema esto de pronto incluso yo me puedo acercar y verificar que puedo corregir en este caso entonces me fijo que ya la curva digamos que quedó medianamente pues como lo que quería en este caso y ahora lo que vamos a hacer es agregar una interpolación entonces a la a la capa mosca o al elemento para ser más preciso entonces me ubico otra vez en la capa mosca y al primer fotograma le voy a dar clic derecho y le voy a decir crear interpolación clásica cuando hago esto si se fijan en el foto en el en el elemento en el símbolo me aparece automáticamente que el símbolo sea se sincronizó o se adaptó al recorrido al comienzo del del recorrido que hice de la guía si entonces con esta equis que aparece o perdón con esta cruz que aparece en el símbolo en el centro con ese es que yo me guío para ubicar sobre la línea este elemento para que él pueda interpretar que esto es una rica una ruta o una guía para hacer la animación ahora lo que voy a hacer es que me voy a ubicar por ejemplo en el fotograma 50 y le voy a agregar un fotograma clave en este caso pues vemos que ya la animación avanzó hasta el fotograma 50 y por ende pues la guía ya se perdió es para mantener visible la guía le voy a dar f5 para que se mantenga viendo y va aquí abajo entonces en el fotograma 50 voy a mover la mosca hasta que llegue hasta ubicarla sobre el otro extremo de esta ruta si se fijan mire que cuando me muevo aquí como que por la herramienta de ajustar objetos él se ajusta a esa otra esquina entonces cuando ya suelto y la dejo en el otro lado puedo verificar cuando muevo el cabezal de la de animación acá en la línea de tiempo que ya empezó a responder a la ruta entonces como compruebo esto simplemente le doy control enter y ya empiezo a notar que mi pequeña animación tiene una ruta ya trazada si en algún momento yo deseo digamos que el elemento de la curva o de la vuelta así como tengo estas curvas que acabo de dibujar muy sencillo le doy clic al primer fotograma de la animación y en propiedades me aseguraré que esta casilla que dice orientar según trazado esté activa en ese caso le doy otra vez y ya se adapta en para el ejercicio a esta nueva ruta bueno así es como entonces se elabora una interpolación clásica sin ningún problema una entonces una de las recomendaciones es que antes de empezar la interpolación perdón de empezar a poner los fotogramas claves creen la interpolación de una vez en el primer fotograma y así van a evitar de pronto que empiecen a avanzar y en pronto empiecen a perder o a tener algún conflicto con la guía más bien desde el comienzo tener la interpolación clásica bueno vamos entonces ahora a hacer un nuevo ejercicio entonces vamos a abrir un nuevo archivo aquí tengo la ventana le vamos a decir entonces en acciones script 2 también y de una vez voy a configurar el tamaño que va a quedar lo mismo de 700 por 500 y le voy a aceptar para este segundo ejercicio vamos a mirar cómo se puede manejar las máscaras dentro de el flash entonces para ello voy a hacer un pequeño ejercicio donde consiste en que voy a hacer una animación con un texto en el que el texto va a ser la 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 máscara y vamos a ver cómo funciona entonces en una primera en un primer ejercicio muy sencillo de lo primero que voy a hacer en este caso es que en esta primera capa 1 voy a poner una imagen entonces voy a llamar imagen a esta capa le voy a dar control r y entonces voy a importar una imagen del computador en este caso voy a buscar digamos una un archivo una imagen que punto tenga por acá descargada y voy a mirar entonces vamos a poner otra vista y busquemos una imagen entonces digamos voy a usar esta imagen la voy a adaptar voy a seleccionar la imagen y voy a decirle que quede de 700 de ancho y ella se acomoda entonces la voy a dejar acá entonces esta imagen ya la tengo organizada y ahora voy a poner el elemento que va a enmascarar esta imagen entonces para eso tenemos que crear una nueva capa sí y voy a poner digamos un pequeño texto que en este caso será el siguiente voy a escoger entonces una tipografía digamos que para el ejercicio se vea todavía más gruesa entonces eso como más gordita entonces que quede bien acomodado acá yo lo digamos que lo voy a ubicar por esta zona en la parte de arriba que me gusta que se ve como con la cara de este león listo no importa qué color tiene lo que van a lo que va a enmascarar porque finalmente va a perder todo ese color para que en este caso un texto se convierta en una máscara debe dejarse de comportar como un texto o si no no va a poderse hacer el ejercicio para ello vamos a entonces seleccionar el texto y vamos a hacer el procedimiento de la siguiente manera vamos a ir a modificar y le vamos a dar la opción separar o control o command b entonces le vamos a dar clic ahí y en este momento el texto se separó la palabra por cada una de sus caracteres y si volvemos a darle modificar y separar ya se nos convirtió en una forma y aquí no lo corrobora el panel propiedades cuando ya lo hemos convertido en una forma ya no hay ninguna dificultad entonces ya le podemos dar clic derecho a la capa 2 que en este caso sería nuestra máscara y le vamos a escoger la opción máscara esto quiere decir que él se va a comportar como una máscara con el elemento o la fotografía que esté por debajo de ella entonces como pueden ver cuando acaba de activar la máscara automáticamente interpretó que la misma la capa de abajo debió hacer el elemento a enmascarar si en algún caso yo quiero poner otra otro elemento digamos que tengo una capa 3 y en ese caso tengo un círculo o digamos un círculo vamos a ponerle otro tono para que se note más fácil tengo este círculo cierto voy a agruparlo pero yo quiero que quede dentro de la máscara en este caso del nombre aslan entonces muy sencillo selecciono la capa y empiezo a arrastrar con clic sostenido hacia abajo hasta que yo note que se me pone la imagen se me pone una línea con un con un círculo y así como hacia un poquito hacia adentro si yo lo dejo así hacia afuera si se fijan no haga no quedó enmascarado no quedó como este color de este icono esta pequeña cuadrícula pero si le doy clic sostenido y me la llevo por ejemplo por imagen por encima de la imagen o de la fotografía y que quede un poquito hacia adentro y suelto entonces en este momento al bloquear todas las capas ya puedo notar que el elemento quedó enmascarado otro aspecto importante es que en el por el solo hecho de que ya ustedes tienen una máscara y los objetos enmascarados en capas diferentes entonces yo puedo editar tanto la máscara como el el los objetos enmascarados entonces si yo desbloqueo las capas pues se va a volver a ver normal aquí no hay ningún problema pero entonces yo quiero animar digamos el texto aslan para que pase de estar aquí arriba aquí abajo entonces le doy clic derecho al fotograma de la capa o de la máscara en este caso le digo crear interpolación clásica y voy a ir por ejemplo al fotograma 60 le voy a dar f6 y le voy a decir baje hasta esta zona de la del escenario en este caso los elementos o las o los elementos que están por debajo de esa máscara le voy a dar simplemente f5 ahí en el fotograma 60 para que se sigan viendo y voy a bloquear para que yo pueda ver desde flash que lo que sucedió entonces si se fijan le damos control enter el texto se comportó como una máscara y no hay ningún problema ni ningún conflicto para poder hacer el ejercicio en este caso si yo quisiera entonces que por ejemplo algún elemento en especial digamos que el texto se quede con un efecto de que se llena con algún tipo de líquido entonces vamos a ir a abrir un nuevo archivo le voy a poner entonces en esta capa voy a hacer el texto de una vez entero va a decir agua por ejemplo y le voy a cambiar pues el tamaño para que cubra como todo el gran parte del escenario le doy control b dos veces para que quede ya en como una forma y no como texto le digo más punto agua pues yo ya sé que esto sea es la máscara que agua es ya listo creo una nueva capa y esta capa la voy a poner por debajo de la que se llama más agua o que solamente la nombre todavía no se está comportando como máscara en esta capa 2 yo lo que voy a hacer es por ejemplo un pequeño un pequeño rectángulo en este caso algo muy sencillo de un color digamos de este tono azul le quitaré el color de trazo y voy a hacer esta este pequeño rectángulo de esta manera y aquí vamos a ver cómo se cómo se puede trabajar la interpolación de forma entonces en este caso el rectángulo lo voy a hacer más o menos así delgado porque eso es por forma lo voy a editar le voy a llamar a esto líquido ya sé que este base el líquido y lo que voy a hacer es que el agua va a empezar o este líquido este con esta con este rectángulo azul va a empezar a subir y a dejar la sensación como de que se está llenando este esta figura pero para eso entonces voy a darle un pequeño detalle más esta capa de arriba le voy a decir clic derecho duplicar capa y para este caso entonces le voy a poner el nombre de contenedor agua para que va a ser esto vamos a ocultarlo un segundo y después vamos a mirar para que es que no va a funcionar ahora antes de aplicar la máscara yo me voy a asegurar de que este rectángulo va tenga una animación que hasta el fotograma 50 por ejemplo le voy a dar F6 este este empiece a subir hasta que cubra el agua por completo si de pronto quiero saber cuál es la idea de lo que está pasando antes entonces aquí activo el papel cebolla y acá dejo que el rango sea mucho más alto aquí arribita en la en los números puedo extender qué tanto quiero ver de los fotogramas anteriores entonces yo me voy hasta el primero para ver hasta dónde llegaba agua entonces voy a llevarlo hasta aquí desactivo entonces ahora el papel cebolla y en este caso entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho en cualquier intermedio entre el fotograma y 1 y 50 de este rectángulo azul y le voy a dar clic derecho crear interpolación de forma lo que va a hacer esto es que va a crear va a deformar este rectángulo para que se ponga más ancho y ahora lo que voy a hacer es que esta capa máscara ahora sí la voy a convertir en una máscara como tal entonces le voy a dar clic derecho máscara desbloqueó esa capa y aquí al final le voy a poner más fotogramas intermedios para que se mantenga viendo la la capa entonces qué pasa cuando yo voy a ejecutar el ejercicio el ejercicio él se va a empezar a llenar de esta manera bueno ahora entonces para qué nos va a servir este contenedor de la parte de arriba voy a volverlo visible y me voy a ubicar en el fotograma 1 y en este caso lo que voy a hacer es que voy a escoger de la herramienta cubo de pintura voy a escoger la herramienta bote de tinta voy a seleccionar un color digamos en este caso un poco ya más negro y voy a seleccionar de punto que se vea un poquito más gruesa la línea vamos a ver así sí así está bien y voy a empezar a seleccionar por los bordes para marcar los contornos que de pronto yo había perdido que en la parte anterior no había hecho entonces en este caso voy a seleccionar todos estos rellenos y sólo voy a dejar los contornos sí y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta parte de arriba y les voy a borrar esa parte de arriba como si fueran un contenedor como si fueran digamos unos unos recipientes y voy a dejar que está que estos textos digamos en este caso esto lo puedo poner un poco más claro digamos así se siga viendo también a lo largo de toda la animación mientras que el rectángulo se va extendiendo entonces también le voy a dejar F5 y entonces yo puedo ver ya fácilmente como dentro de ese contenedor empieza a subir ese líquido para hacer un efecto más realista yo puedo hacer que esta capa líquido en realidad sea un clip de película con interpolación de forma que se va empezando a mover o a ondular y queda mucho más bonito el efecto pero esto es como con el objetivo de conocer la base de lo que se pudiese hacer en este caso entonces así es como entonces podemos trabajar la interpolación clásica con guías de movimiento y en este caso también las máscaras combinándolas en este ejercicio con interpolación de forma vale resaltar para este ejercicio que la interpolación de forma solamente y por el mismo nombre que tiene se puede ejecutar si tienen formas es decir si los fotogramas a animar son formas no sean clip de películas ni grupos ni objetos de dibujo porque eso generan ese conflicto entonces si en algún caso yo quiero hacer digamos voy a abrir un nuevo archivo para terminar digamos que yo tengo una figura con un pincelazo como este cierto y después yo le doy clic sostenido clic por acá clic e inserto un fotograma clave digamos yo borro este voy a poner el papel cebolla para ver por donde iba el dibujo antes y hago un poco más grande la figura desactivo y le doy clic derecho en cualquier parte de lo que va a ser la interpolación fíjense que sucede cuando yo hago dos formas muy similares pareciera que empezara como a crecer la el elemento es lo que puede servir para hacer animaciones por forma muy sencillas de retoños de árboles o extremidades en algún personaje etc entonces son cosas muy interesantes que podemos utilizar para enriquecer nuestras ideas y poderlas ejecutar en la animación 2d que adobe flash ofrece bueno este primer repaso de adobe flash en cuanto a estas animaciones es lo que teníamos para presentarles el día de hoy esperamos que sea de total provecho para ustedes no olviden suscribirse a nuestra página próximamente vamos a empezar a fomentar nuevos espacios de entrenamiento en diferentes áreas desde la animación hasta temas de presupuestos publicitarios marketing y demás para el bienestar de las empresas de las marcas y sobre todo para el desarrollo profesional de ustedes como visitantes de nuestro canal los invitamos a darle like al vídeo si les gusta si tienen algún comentario sobre algo en especial que quisieran conocer estaremos muy atentos para poderles resolver sus inquietudes mi nombre es jorge enrique soto director de ático agencia y los invito a que sigan viendo nuestros vídeos y que este vídeo en especial sea de mucho provecho para quienes quieran repasar un poco sobre algunos principios de la animación en la línea de tiempo de adobe flash y y y